El Señor Jesucristo Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Bendice alma mía a Jehová Cuantos venimos hoy con ese propósito Con ese único propósito de bendecir y alabar su bendito nombre Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo Porque hasta aquí nos ha mantenido Hasta aquí Él ha tenido bien contendernos La vida Porque bien pudo habernos llevado ¿verdad? Pero en su misericordia es muy grande Bendito Salvador te damos gracias Señor Jesús En esta preciosa mañana te rogamos Bendito Salvador que vengas Y aguerramos tu Espíritu Santo Sobre todos nosotros Señor Jesús Que aceptes esta humilde ofrenda Que le traemos esta mañana Señor Jesús Recibe esta alabanza como un dolor Te alabamos y te glorificamos Bendito Salvador desde ahora y para siempre Amén Amén Vamos a cantar mis hermanos Estos preciosos cantos Para alabar y glorificar Su precioso nombre Venimos con júbilo ¿verdad? Con esas ganas Ya que todos somos todos Vamos a alabarle con júbilo Con alegría Oh Señor quiero crearla hoy mi ser Pongo las alas a que yo aprendo en tu poder En todas las vidas que ahora no me enseñan Estoy a ver ahora en el vuelo celestial Quiero a la parte de una persona que yo no sé adorar Espíritu Santo 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 que no hay que estar con tu corazón y con tu amor a mi Señor no soy yo quien habla en tu ser como la santa suerte de tu poder tú eres la boca del poder no son tus lejos, no son tus lejos ¡Gracias! 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 Tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de abrazar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de abrazar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con santo te alabaré. Yo te adoro, tu nombre es digno de abrazar. Tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de abrazar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 En manos de Jesús, en manos que llevaron la pesada cruz. En manos de Jesús, en manos de Jesús, en manos que llevaron la pesada cruz. En manos de Jesús, en manos de Jesús, en manos que llevaron la pesada cruz. En manos de Jesús, en manos de Jesús, en manos que llevaron la pesada cruz. En manos de Jesús, en manos de Jesús, en manos que llevaron la pesada cruz. En manos de Jesús, en manos de Jesús, en manos que llevaron la pesada cruz. En manos de Jesús, en manos de Jesús, en manos de Jesús. 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 En manos de Jesús. En manos de Jesús. En manos de Jesús. En manos de Jesús.